Vamos a ver qué está pasando. Jorge Malmo se encuentra en vivo y en directo para ver la acumulación de basura. Mira tú, Jorge, cómo cierran el año algunos distritos de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es, buenos días María Jesús. Efectivamente, el problema de la basura es una situación que continúa, que persiste, y ya lo habíamos venido informando desde hace semanas a través de transmisiones en directo para TV Perú. Y TV Perú 7.3 Noticias, situación, por ejemplo, en comas ha perjudicado a los vecinos. Lucía se ha declarado emergencia sanitaria. Ahora nos trasladamos a la cuadra 17 del Girón General Varel en Breña, y esta es la situación con la que despiertan todas las mañanas los vecinos de este distrito. La acumulación de basura, la acumulación de desperdicios crece conforme van bajando los días, y lo más peroso es que ya se va acabando el año, los vecinos de este distrito no tienen, digamos, una solución al respecto. Las cámaras de TV Perú motivaron a que incluso aparezca un camión de recogedor de basura, de trabajadores de limpieza que acaba hace un instante de pasar frente a nuestras cámaras, y se ha podido, digamos, llevar la basura que había acumulado en las calles. Sin embargo, otro de los problemas no solamente es la acumulación de basura doméstica, es decir, lo que nosotros votamos a diario, sino también lo que corresponde a los desperdicios por, digamos, material de construcción. Y precisamente nos acompaña Úrsula Carrascal, que es representante ambientalista de la ONG Vida, que nos va, digamos, nos está acompañando esta mañana y nos va a contar qué tan perjudicial puede ser la acumulación de basura, no solamente la doméstica, sino también la basura que deja los materiales de construcción. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, como nosotros hemos podido apreciar a través de las imágenes, los impactos que genera la acumulación de desechos son varios. Número uno, en términos de lo que es la basura doméstica, puede generar problemas a nivel de lo que es enfermedades relacionadas a tifoidea, posible cólera, otros problemas estomacales. Pero también nosotros estamos verificando, no solamente es un problema que se ve en la ciudad de Lima, es que cada vez hay más arrojo de desmonte o lo que es desechos de la construcción, como hemos visto aquí en la zona de Breña, de que, lastimosamente, acá hay una corresponsabilidad. Hay que decir las cosas claras. Acá hay una responsabilidad del gobierno local, que no cumple con su rol de recoger los desechos sólidos en el horario que le corresponde. Y hay una responsabilidad también del vecino, que hace obras menores y que no tiene mejor solución que utilizar el espacio público como una zona de botadero de desechos. Como podemos ver, no solamente hace una mala imagen, tierra también el espacio público. Por ejemplo, acá se nos localizan las vías de acceso, de rampas para personas con discapacidad en la zona donde hay el camino peatonal. También en los desechos de la construcción, por ejemplo, encontramos maderas que pueden tener clavos oxidados y que si un niño corre o un anciano se cae o cualquier persona, por ejemplo, se accidenta de manera casual, puede tener hasta un posible tétano. Si uno se va a un centro hospitalario, ¿cuántos de esos centros hospitalarios están preparados para tener vacunas contra el tétano? Además, y anal a eso, digamos que ya hay muchos lugares, no lo vemos tanto aquí en la zona de Breña, pero en muchos puntos del país donde espacios públicos como áreas verdes, zonas de recreación, están siendo reemplazados por la basura. Ahora, Úrsula, es importante mencionar porque nosotros estamos, por ejemplo, en una interfección, como bien lo mencionas, una persona que quiere cruzar de un lado de la pista a otro no puede porque simplemente la basura obstaculiza. Y no solamente eso, sino que estamos cerca a un centro comercial, inclusive a puestos de comida. Exactamente. Primero, como ya había estado comentando, nosotros cuando hemos hecho trabajo por la campaña de limpieza de costas en años anteriores, por ejemplo, le preguntamos a la Municipalidad de Villa de Salvador cuánto le cuesta retirar los desechos de la construcción, porque ha pasado el camión de la basura, se ha llevado la basura doméstica, ojo, pero dejó el desecho de las demoliciones, porque definitivamente necesita tener maquinaria especial para retirar. Aparte, digamos, uniformes especiales como guantes, por ejemplo. Exactamente, y es más, la informalidad. Cuando nosotros ha pasado el camión de la basura, si lo vemos en la pista, se han dejado arrojados desechos, por ejemplo, de Tecnopor, que tienen un valor en el mercado, y cuando hemos visto a los trabajadores, no tenían guantes de protección, no tenían mascarillas, ni siquiera tenían una chaqueta fuerte de protección. Nosotros no sabemos qué tipo de basura se está dejando en los desechos domiciliarios, porque también hay riesgo de basura hospitalaria, que pueden tener agujas infectadas, sangre, y que ponen en riesgo al trabajador en la empresa pública. Bien, Úrsula, ante esta situación, digamos que, ¿cuál sería la recomendación de tu ONG? Digamos, ¿qué se podría hacer? Perfecto, ya la situación está, se está acabando, digamos, el año, ya enero del 2015 empezará, nuevas autoridades, ¿qué podemos hacer como vecinos? Bueno, como vecinos, número uno, lo que yo les recomiendo, la R del reciclaje, debe depender mucho de que existan centros de transformación de los desechos sólidos. La gran responsabilidad que tiene el vecino es reducir la basura. Es decir, existen muchos desechos que tienen valor en el mercado y distintos puntos de separación o segregación en algunos centros comerciales donde los vecinos pueden llevar algún tipo de desechos, como los desechos, por ejemplo, tecnológicos, celulares, las pilas, los plásticos, el papel, el cartón, y reducir, por ejemplo, todos estos plásticos que nosotros, que pueden demorar 400 o 500 años en desaparecer de manera natural en el ecosistema, simplemente no podían ser generados si la gente no aceptara una bolsa de basura cada vez que va al mercado. O simplemente, como hacer como hacían los ancianos, cuando las personas iban al mercado llevaban sus canastas, llevaban sus bolsas de tela y les decían no a la basura. Solamente en gobiernos locales, en países como el caso de Ecuador, se hizo un impuesto al PED y en otros países está prohibido entregar bolsas plásticas en los centros comerciales, sin encargo acá en el su país, por temas de falicismo, de ser fáciles, o sea, las famosas bolsas reciclables que se venden en el mercado que en verdad demoran aproximadamente seis meses en desaparecer, pero cuando llega un ecosistema acuático igual puede generar oxígenos con un ambiente o una especie marina, están penalizadas. Las personas tienen que pagar por eso. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado a recibir ahora todo en plástico. Entonces, lo que yo le digo, señor vecino, ama de casa, dígale no a la basura. Nuestro planeta no tiene suficiente espacio para poder recibir la basura, especialmente en periodos de mayor demanda y de consumo, como son los periodos de Año Nuevo, Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el periodo, por ejemplo, de medio año donde la gente recibe más dinero porque tiene gratificaciones y hay la tendencia de que el bienestar significa gastar más. Pero ojo, piense, el planeta le provee alimento, le provee agua para que usted pueda sobrevivir, le provee aire. Si nosotros quemamos esta basura, ¿qué estamos haciendo? Contribuyendo al cambio climático. Si nosotros consumimos alimentos contaminados, usted está poniendo en riesgo su salud. Y si usted sabe que en nuestro país solamente hay 4 o 8 rellenos sanitarios como máximo en todo el país y los demás son botaderos, ¿a dónde van todos estos desechos? Entonces, hay que tener conciencia y también tener una sensación de que nosotros somos responsables también de esta basura. Si el vecino genera menos desechos, el planeta se lo va a agradecer. Muchas gracias, Úrsula Carrascal, de la ONG Vida. Mencionar también, para finalizar, esta transmisión, María Jesús, estamos a tan solamente unos pasos de una panadería donde se vienen tamales. Entonces, esto es prácticamente escenario de todos los días. Y llama la atención también a las autoridades que no, digamos, se preocupan por el tema importante de lo que es la limpieza pública. Importante mencionar solamente dos cosas finales de la ONG Vida. Importante reciclar, separar, digamos, lo que se puede volver a usar y de lo que no. Y finalmente, contribuir con el medio ambiente pensando también en lo que vamos a desechar. Básicamente, eso, María Jesús, volvemos con tus estudios. Además, Jorge, no ha de faltarnos por ahí una bolsita, ¿no?, donde los desechos mínimamente, pues los pongamos en una bolsa, un nudito y ya va, en fin, a la basura. Pero muchísimas gracias por esto, lo hacen vivo en directo con la ONG Vida que nos habrá un poco, esto también es parte de cultura realmente, ¿no?, no solo las autoridades. Claro que sí, faltan lugares de residuos sólidos, pero también cuidemos nosotros mismos nuestro modo de vida. Muchas gracias por este enlace, el vivo.